Este es la máxima potencia Sabes, mi chaparrita, eres mi primer amor Nunca había querido, soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto, eres mi ilusión Cuanto no te miro, eres mi desesperación Ay, chaparrita A poco no, mi amigazo Ismael Riaño Hasta allá en la Unión Americana Nos vamos y nos vamos, venga Cuanto veo esos ojos Esa dulce mirada Sabes, mi chaparrita No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi chaparrita Eres mi primer amor Música Gracias por ver el video.